Bueno, en Pavo tenemos un kit de auxilio, se llama SOS Kit, es un kit que viene preparado con dos sobres de calostro, calostro que nos va a ir muy bien si tenemos un problema de que se ha quedado huérfano el potro y va con un sobre también de leche maternizada. Si tenemos ese kit a mano podremos usar el calostro de forma correcta porque como hemos dicho el calostro solo se absorben las inmunoglobulinas, las defensas que necesita el potro las primeras 6-12 horas porque luego estas defensas no pasan la barrera intestinal. Si lo tenemos a mano, SOS Kit nos aseguramos de que tengamos ese calostro y ya podemos empezar con la leche maternizada.